Se viene el verano y en Farmacia Mapuche Maquelagüen tenemos una gran variedad de ofertas para que te sientas y veas bien. Pac Reductor Cápsulas Masté, oferta a $7,980 pesos. Spirulina Soft Gel en cápsulas 2 frascos por $9,990 pesos. Tenemos además una exclusiva línea de aceites y cremas naturales, libres de parabenos y sin componentes sintéticos. Te esperamos en calle Barros Arana 265 en Trangol y Salas.